Bueno, que es sábado, pero que llevamos un rato ya al día con él, que no quiere pensar de que nos ha acostado y se acabó, eh. Ya hemos hecho una puertecita, ahora vamos a pasar los cables. Ya tenemos una puerta terminada, me. Bueno, estoy haciendo dos de remate que tengo que hacer, porque todo lo que son los pequeños cachos que no tal, utilizamos siempre los rebrales. Las planchas grandes, lo suyo es ponerlas siempre en una pieza. Así que vamos a empezar a pasar cable. La puerta, me voy a hacer aquella puerta del tirón, voy a hacerla de adelante, y voy a ver si puedo terminar ya lo como di ayer. El pedacito de techo me queda. Así que, sábadito. Me coge torpí. Total. Al lío.